¡Suscríbete al canal! La papada Tú eres la Johanna Sanmiguel ¡Ay no, no, no! Esa loca rompecopa De ninguna manera Mamá, estás muy tensa Tal vez deberías tener más relaciones sexuales ¡Epa! ¿Qué fue eso? ¿Dejaste a toda la ciudad sin luz para ver pasar un estúpido cometa? Tranquila, hay cuestión de entendernos ¡Conversemos! Deja de estar al balado de la cucha ¡Pontería! ¿Qué es que hace este niño? Esta es mi casa Y en él es mi hijo ¡Juda! Ojalá Lupe Pero a mi mamá ¡Lupe! ¿Qué lugar es este? ¿Qué ha pasado? ¡Oh my God! ¡Me han secuestrado! ¿Qué onda el cuarto de la señora? Esto tiene que ser un sueño ¡No! ¡No soy rubia! ¡Lupe! ¿Qué ha pasado, señora Paola? ¡Me han cogido! ¡Soy un cuy, un pimeo! ¡Tú eres un cuy! Remángate los pantalones ¡Hasta que no sepamos qué sucede! ¡Ah! ¡Ah! ¡Empanada! ¿Tiene empanada de carnal? Tenemos que estar súper, súper normal ¡Por favor, señor! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¡No tengo plata, te juro! ¡Arranco pollo, mi amor! ¡Arranco pollo porque te chibuelas a los huesitos! ¡Qué rico! ¿Lupe? ¿Se puede saber qué cosa tenían esos brownies? ¿Quién está moviendo el piso? ¡Ay, me siento así, no me ha de matar! ¡Ah! 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 Mami se siente un poquito indispuesta, ¿no? Así que vamos a ir arriba y deja el pan ¡Tirozco el pan! ¡Déjame el pan! ¡Suelta el pan que engorra!